Hola chicos bienvenidos pues a otro top Bueno pues ya saben que llegamos a los 200 Y por eso pues yo pues Siempre voy a hacer algo de descargar Cada vez que llegamos a los 300 y así Si tienes Cholmei Vamos acá, ya lo descargaste Tu Cholmei aquí está Tu Cholmei allí está En la eje, aquí está Google Cholmei y grabaciones Aquí tú Te vas a meter a Cholmei Y tú quieres esto Tú quieres poner tu logo de Superman Y todos estos Lo primero que vas a hacer aquí Es irte pues Siempre aquí Aquí te vas a ir a Acá y le vas a poner Vas a ponerle en configuraciones Después de configuraciones Te va a salir esta página Que será Cholmei y así Y todo esto, le pones Aquí extensiones Después te va a salir todo esto Después te pones Tener Obtener más extensiones O algo no sé Aquí le vas a poner aquí Donde está este Cholmei Ahí Y aquí te va a dejar Después de aquí Le vas a poner en temas Aquí te van a salir muchos Así como estos y así Y acá puedes poner muchos Y pues no sé Como tú Quieres tener tu Cholmei Para que no desmienta Pues voy a poner Este de De No Quiero poner este Todos estos son gratis Voy a poner este Imaginen Este de GTA No Este de GTA Hostias No me deja Este de GTA Lo vamos a poner Y vamos a poner Añadir a Cholmei A Cholmei Ajá Está procesando Añadir a Cholmei Después L L Aquí está Y ya puedes estar aquí Puedes estar en tu Cholmei Solito Y todo esto Y acá te pones a poner Aplicaciones Y te sale lo mismo Aquí ya tienes tus Estos Estos Y ya tienes tus Estos Y Cha Y pues así Es como lo puedes tener Pero Muchos me han pedido Que para buscarlos Para buscar los temas Y que todos han pedido A ver si se puede buscar Acá Temas Vamos a buscar temas De Vamos a poner Mini Craft Así vamos a poner Porque estamos en temas Y temas Pero en temas Temas Tampoco Mini Craft No existe En esta O Ma Y Craft O O así O vamos a poner A ver si está Si Once Freddy Si está Pero en temas Yo lo quiero ver en temas Añadir a Cholmei Comprar Y aquí ya vas a tener Algunas Como esta de Farnes and Freddy's Imaginen yo la quiero tener Añadir pues Esta me cuesta dinero Entonces pues yo quiero Esto Como probando Ya te va a estar Tu Cholmei Ya Y Tarán Ya tienes A tu Springtruck De Final Y ya pues Están Así Tenebros Y todo eso Pero a mi no me gusta Entonces a mi si me gusta Pero no me gusta La imagen Y por eso la voy a eliminar Yo Aplicaciones aquí En Cholmei Yo la voy a Ya poner una de Pues de De que pongo No tienen acá De Minecraft A ver Minecraft Ah es que acá Mi 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 Croft Mini Croft Puta madre Mini Croft Y a ver si hay No hay temas Y pues Así es como Puedes buscar tus temas O podemos buscar Angry Birds Y puedes Buscar Logo de Super Vamos a poner Legos Aquí Legos Legos Así Así Te pueden salir Muchos Legos Y no se cual A ti te gustará No se Pues bueno chicos Si tu quieres Estar aquí O tu quieres Añadir más Pues dime Y yo Pues Estaré Pues ahí Buscando Temillas O buscando Nada más Pues hacer Muchas cosas Más Y pues Ya Vamos a estar Quitamos esto Y Ponemos Nos regresamos Ya tenemos Solamente Nuestros Y ya Puedes Tener acá Todo este De Minecraft Ya puedes Estar más Y así Más Tus aplicaciones Ya pueden Estar bien Tu Cholmen Miren como Está guapísimo Aquí como Dicen los Españoles Guapísimos Y acá Están las Aplicaciones Aquí están Tu Google Aplicaciones Y vamos a ver Como se ve Y aquí Es como Puedes tener Aquí es A donde Te tienes Que meter Te puedes Meter A extensiones Ahí es A donde Te metes Y así Y ya Puedes Tenerlos Yo tengo Pues yo Quiero tener Una de Minecraft Que esté Cool Que esté Cool Pues Se las voy a Mostrar en el otro Capítulo A ver si se puede Porque pues A veces no se puede Y todo eso Y por eso Bueno chicos Si te ha gustado Dale like Dale me gusta Solamente te digo Bye bye Bye